¿Qué es la patología de los meses de verano? Nosotros empezamos a ver muchas infecciones de oídos relacionadas con la natación, más esguinces, más contusiones, más traumatismos relacionados con ese aumento de actividad física y en el tema infeccioso sobre todo vemos un aumento del número de niños que atendemos por gastroenteritis que se contagian con facilidad cuando llega el calor. ¿Qué es la patología de los meses de verano? Hay muchas formas de ejercer la prevención, por ejemplo para el contagio de enfermedades es fundamental lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y asegurarnos de que los niños lo hagan también. Y luego es muy importante sobre todo en relación a las actividades acuáticas cuando los niños se van a nadar y a jugar en la piscina estar muy atento a la seguridad de los niños. Es decir, hay que mantener una vigilancia directa y continua, no delegar en el socorrista que pueda haber o demás. Cada uno tenemos que asegurarnos de vigilar bien a los niños porque incluso los niños que saben nadar bien o los que van con flotadores o con manguitos pueden tener algún accidente. Que nosotros si los estamos vigilando es fácil rápidamente conseguir que no llegue a mayores.